Te adoro se rompen cadenas, cuando te adoro siento libertad Cuando te adoro llego hasta el cielo, siento tu presencia y puedo descansar Cuando te adoro se me va la pena, cuando te adoro siento tu presencia Cuando te adoro siento como un niño dentro de mi ser que no puedo explicar Cuando te adoro llego hasta el cielo, siento tu presencia y puedo descansar